Es un programa que permitirá a las empresas basadas en las nuevas tecnologías y el comercio electrónico encontrar los medios necesarios para convertir su proyecto en realidad con un equipo de profesionales especializados que dirigirá un proyecto de creación de empresa. Una idea que surgió hace un año. Gracias al apoyo de muchas instituciones, gracias al apoyo de muchas entidades privadas, hemos sido capaces de sacar adelante y tener aquí en Seseña, que hasta hace muy poquito tiempo era conocido por otro tipo de cosas que absolutamente nada tenían que ver con lo que es de verdad Seseña, tener aquí, como digo, uno de los puntos de referencia de apoyo al emprendimiento más importantes de toda España. Los emprendedores contarán con alrededor de 140 horas de formación, además recibirán 10 horas de mentorización individual para apoyar la maduración de los proyectos. Tanto Diputación como el Gobierno Regional junto con el Ayuntamiento están sumando esfuerzos para que de una vez por todas se vaya generando riqueza y a la vez se vaya generando empleo en la comarca de Seseña y en toda la provincia de Toledo y por supuesto en Castilla-La Mancha. Un programa que pretende impulsar a aquellos que quieren embarcarse en un negocio tecnológico.